Camino rojo que levanta el mar En la sangre y en el agua estás Brota la vida como un mar en un día Camino rojo que llevas al mar En la sangre y en el agua estás Brota la vida como un mar en un día Camino rojo que llevas al mar En la sangre y en el agua estás Brota la vida como un mar en un día Pude morir entregándome cera Mada por ti de la noche yo vengo Pude morir regresando al centro Soy libre y vuelo sin jamas ni sueños Camino rojo que llevas al mar En la sangre y en el agua estás Brota la vida como un mar en un día Brota la vida como un mar en un día Brota la vida como un mar en un día Camino rojo que llevas al mar En la sangre y en el agua estás Brota la vida como un mar en un día Brota la vida como un mar en un día